¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer, el rey y el labrador? Infocan en su dolor. El sabio, el ignorante, el pobre y el señor. Que el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó. Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó. Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo en derredor y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó. Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se enamoró. Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se enamoró. Gracias.